¡Suscríbete al canal! Su argumento nos cuenta como tras la derrota aplastante de Mefistófeles, los hermanos Alba y Soidy Meira han devuelto la paz a la ciudad de Soundtown. Sin embargo, una nueva organización en las sombras acaba de renacer, enviando una vez más invitaciones a los mejores luchadores del mundo para que participen en un nuevo torneo de King of Fighters. Nada más comenzar, lo primero que nos va a sorprender será su larga secuencia de introducción, nada menos que 5 minutos de duración. Mientras que por su parte, los modos de juego también dan mucho de sí, habiendo 3 modalidades principales, modo entrenamiento, modo historia y modo enfrentamiento. En cuanto a la plantilla de personajes, esta alcanza la cifra de 38 luchadores, todos ellos extraídos del universo de títulos de SNK, aunque muchos de ellos tendremos que ir desbloqueándolos. Además, todos contarán con varias ropas con las que pelear, que igualmente podremos ir ampliando el número según vayamos avanzando en el juego. A la hora de jugar nos encontramos con un título de lucha clásico de peleas, uno contra uno, con un marcado estilo arcade, aunque manteniéndose fiel a los orígenes de esta serie. Por lo que también será posible crear equipos de 3 personajes, en donde ningún combate estará perdido, mientras alguno de ellos siga en pie. Entrando ya en su apartado gráfico, cabe decir que el juego presenta un muy alto nivel, aprovechando bastante bien las capacidades del hardware de Playstation 2, sobre todo en el diseño de cada uno de los personajes. Aunque por su parte, los escenarios cumplen solo con un nivel correcto, pero sin mostrar grandes alardes técnicos, ni tampoco elementos con los que podamos interactuar. Ya para terminar, el broche final a sus posibilidades lo pone un novedoso modo reto, en donde deberemos cumplir diversos objetivos durante cada combate, e incluso participar en curiosos minijuegos como tener que hacer pedazos un coche en el menor tiempo posible. Nuestra valoración final es la de estar ante un gran arcade de lucha que gustará a cualquier fan del género, ofreciéndonos una buena variedad de modos de juego y una amplia plantilla de personajes con los que jugar, y del que a pesar de estar completamente realizado con un motor gráfico tridimensional, mantiene de manera sorprendente toda la jugabilidad de los inolvidables clásicos en dos dimensiones. The King of Fighters Maximum Impact 2 está ya a la venta a un precio de 39,95 euros, incluyendo todos los textos en pantalla en perfecto castellano y distribuido por la compañía Virgin Play. The King of Fighters Maximum Impact 2